Convertir su preciosa y hermosa casa en el nuevo local para mi campaña política. Te estoy preguntando qué haces en mi cuarto. ¡Que respondas qué haces en mi cuarto! Estaba buscando una pulsera que se me olvidó. ¿Qué pasa? Aparció en el taller. Pensé encontrarte preocupada. ¿Pero qué hacía en el taller? Fui a que me arreglara mi camioncito. Ay, pero por el amor del señor Dios, ¿fuiste con Tito? ¿Con Pepe? ¿Con quién fuiste? Fui en un taxi. Por eso la Yuli está sola, pues. Porque teme que si está con alguien, este loco le va a hacer daño, le va a matar. ¿Quieres hacer tu cuartel general a aquí? Disculpe, pero para eso va a necesitar sacar un permiso, ¿no? Ah, sí, claro. Pero acá yo tengo el permiso de funcionamiento y el de la municipalidad. ¡Ah, ya usted hace todo rápido! Ah, sí trabajamos en mi partido. ¡Ah, ya usted se está m facebook! Sí. ¡Ah, ya usted es!